Ok mi gente, llegué a la casa y ya casi ya acaba la señora Guzmán de freír las mojarritas Así es que ahorita vamos a ver el platillo que preparó, así que vamos para adentro mi gente Ok mi gente, así quedó preparado el plato que me preparó la señora Guzmán Con mis mojarritas, así que voy a, sí un poquito nomás Y ahorita le voy a echar limón, siempre limón que no hace falta en el pescado, verdad Aguacate y tomate, lechuga y cebollita Así que mi gente, vamos a comer estos ricos pescados, provechito para todos ustedes, verdad Espero que se encuentren bien mi gente Y pues ya más al rato lo vamos a estar grabando, traer el agua allá en la manantial Ok mi gente, los dejo y luego más al rato nos estamos reportando Mi gente, pues ya terminamos de almorzar, yo y mi esposo ya fue, ya es bien tarde Estuve ahí haciendo unas cosas, pelando unos mangos aquí Y ahorita creo que me voy a poner a hacer unas paletas de mango Y por aquí tengo unos elotes, voy a hacer unos esquite y después unos tamales Voy a guardar unos elotes para tamales, porque como no tengo hoja, ya lo hubiera hecho ahorita Pero como no tengo la hoja, tengo que comprarla todavía Así es que a lo mejor, no sé si, ¿qué pasó? Oh, la Angie ya llegó de la escuela Y pues a ella la vamos a traer como a la una La Angie vamos a traerla como a la una Por muy tarde hasta las dos, esperte Ok, ahí está, chécala Ajá, y ya por eso ella ya está aquí, su papá lo fue tres más temprano Y nosotros ya terminamos de almorzar Ya es tarde, pero almorzamos como a la una Terminamos de almorzar Y después se fue a traerla a Angie Y después este, como está cerca Y ya pues regresó Y ahorita fue a traer a mi hija a la grande Le dije que vaya, porque voy a partir estos elotes Porque él quiere esquite Y ahorita los voy a partir Y aquí tengo unos mancos que les voy a mostrar Ahorita que quiero hacer unas paletas Por aquí tengo estos mancos Estos los vamos a comer Y estos, como ya están maduritos Están buenos como para unas paletas Y por aquí tengo estos elotes Que voy a hacer este Los tamales y los esquites Voy a guardar uno Y ahorita voy a partir nada más poquito para los esquites Y ya unos para mañana Para los tamales Porque ahorita no tengo hoja Y aparte pues este no No tenía hojas Si tuviera hoja Pues de esta misma hoja De este elote Pues lo haría los tamales Pero como este no tenía hoja Y pues vamos a comprar Aunque sea de las que ya venden De todos modos El tamale que va a tener adentro Vas a ver a elote Así es que pues ahorita Voy a empezar a hacer esto mi gente Y luego ya me reporto con ustedes Más tarde Miren ya terminé Aquí tengo toda la basura Y por aquí Tengo este para los tamales Es todo lo que me salió Y por aquí Ya tengo el otro Que les dije El esquite Nomás lo puse con agua Le puse un poco de sal Y ahorita le voy a echar Epazote Así le llamamos este esquite Pero hay personas Que lo hacen diferente Le ponen pollo Le ponen otra cosa Pues Pero yo ahorita voy Y traigo un ramito De epazote Y se lo voy a agregar Ya después Cuando lo preparamos Para comer Le ponemos Como preparamos El elote Le ponemos Su queso Su mayonesa Su chilito Y su limón Ya luego les muestro Pero así ya Voy a ir Traer de una vez Voy a agarrar Un Un cuchillo Ahí tengo mi escoba Que según yo Voy a barrer Que ya tiré todo El maíz En el piso Ahora Ahora voy a traer Mi esposo Miren Sacó estas vangas Que las va a pulir Creo Y no lo ha hecho Por aquí Por aquí está El epazote Miren Voy a arrancarlo Que ya está Seco Miren Ya se secó Ahí lo voy a cortar Así nomás Ahorita Ya Ya lo corté Miren Le corté Por seco Para que Lo aproveche Yo Vámonos Aquí todavía Está un poco Feito Porque Mi esposo Aquí ya puso Estos palos Para Miren La Angie agarró Este Con agua En la mañana Y aquí lo dejó Que regó También las plantas Según ella Así es que Vamos a ponerle Esto Al esquite Le voy a dar Una enjuagada No está No está tan Sucio Ahí Porque Apenas Les rellé En la mañana Mi esposo No llega Fue trae Mi hija Pero no llega No sé A dónde Se detuvo Le voy a poner Todo Para que sepa Bien bueno Este esquite Tengo Tengo trastes Que lavar Bien así Vamos a agarrar Una cucharita Para moverlo Así Te voy a poner Un poquito Más No sé Si ya Este Bueno Bien bueno Nomás Le voy a poner Un poco más De caldito Para que sepa Bueno Con caldo Sabe Bien bueno Ya luego Les muestro Cómo se prepara Ya mi esposo Aquí ya lavó Los bules Allá lo podías Enjuagar Ya ves Qué líquido Adentro Yo digo Adentro No debes de echar Ay me asusté Dije yo Cómo voy a tomar El agua Mi gente Vamos a ir A traer Este agua Y miren Mi esquite Al rato regreso Le voy a enseñar Cómo se prepara Uno Lo preparé Y ya Según yo estaba Grabándole Y ni les grabé Es que al rato Que llegue mi esposo Le preparo La de él Para que Miren cómo se prepara Y pues aquí Vamos a ir a traer El agua Porque pues ya Se limpió bien Con este líquido Este como lo tenía Ahí Oh si Se limpian bien Estaba empolvado Un poquito Si Y aún así Nomás cloro Le pones Se limpia bien Si Y pues Ahorita está bien Así Lavas aquí No queda feo Que es piso No Ya nomás Que empiece El Primero Dios Cuando ya empiece El otro Cómo se le dice El verano O no La primavera Era El invierno No El frío Está en el invierno Si pero cuando termina Cuando van O sea Para cuando Ajá Cuando terminan Las niñas de clase Todo eso ves El verano O sea cuando ya Empieza el calor Este año que viene Este año que viene ¿Qué quieres? No pues así Ya le vas a poner pasto Y ya así Se va a detener La tierra Ya la tierra No se va a venir para acá Ahí se va a detener Y porque el pasto Los va Detiene pues la tierra Por eso se le va Se va a sembrar Todo ahí Verde Ya mi esposo Se llevó pues el fierro Si mi gente Por ahí hubo unos comentarios Que dijeron que Siempre los pastos Se mire bonito Si Si se va a hacer Yo he querido sembrarlo Mi gente Pero no he podido Porque pues si He estado demasiado Porque a veces si puedes Pero tampoco no puedes Demasiado A veces Quiero descansar un día Mi gente Pues si Pues si Yo he querido Echar pasto Mi gente Pero pues De veras Dios para el otro año Si Para el otro año Entrando el verano Luego luego Y ya después La primavera Entrando la primavera Voy a empezar a escarbar Todo ahí bien bonito Oh de veras Contéstale Ahorita que me acordé Contéstale a la señora Que la que te dijo Que quemabas la madera Y tú pensaste mal No disculpen Ahí por ahí Hubo un mal Este entendido A la persona Que dijo Que por qué Quemaba Es porque a mi Me gusta Que se mire La figura Como Akira Ve Fócalese aquí O tal vez No se mire Pero se marca La figura Se marca Como la madera Como que tiene Figura Como un estampado Se le marca No se alcanza Si yo no le hubiera Si no le hubiera Quemado No se le marca No se le ve Pero ya con Con quemado Se le nota Mira aquí Si se mira bien Es que tú le echaste Mucho acá Y aquí Aquí no le he pintado Por eso Pero fíjate allá Esa parte de allá Fíjense como se mira Más negro Si pero se mira Marcado Lo más negro Es lo quemado Y la madera Trae como una figura Cuando la llevan A la cerradero Los cortan Y llevan una figura Y llevan como la de acá Fíjate la de acá Vente la ve Como esta Tal vez la gente No lo distingue Pero yo si lo distingo Bien todo eso Aquí si se mira Ajá Igual hay arriba Todo Todo ahí arriba Se le mira Todo se mira bien Unas partes Más negro Tal vez con el video No lo van a mirar Si tal vez Aquí no se mira Pero él así lo hizo Y a mi me gusta Esto como lo que es Lo estampado A mi me encanta Lo estampado Por eso es que la quemé Si no la hubiera quemado No se le nota Ahí mire Ahí está Ahí se mira Así es que Toda la madera A veces trae estampada Hay una madera que no trae Pero hay una madera que sí Ajá Y la estampada Ya ven como ese Es parte del cerradero La madera sí ya tiene Por eso es que la quemé Sí Porque le agarra Muy bonita figura Así que ¿Y por qué sacaste ese maceter? O ese era donde yo tenía mi Mi ¿Cómo le llaman? Como atrebo mi gente Vamos Ay ese me olvido Y lo desenterraron En la tierra Cuando echaron acá Al piso Ahí tenía mi Ay cómo se le Donde corría el agua Yo ahí lo llené de agua Y puse aquel Ya se me fue su nombre Por ahí luego Otro día lo voy a estar No sé dónde lo dejaron De veras De hecho no lo he visto A ver si no ya lo tiraron El Ay no recuerdo su nombre Es que los dejo Y nos vamos a traer el agua Porque ya se acabó El agua Ahorita voy a checar A ver Cuándo tiempo tiene Que fuimos a traer el agua Y esta agua Yo la usé Para este Hacer agua fresca Para tomar Así es que Ahorita voy a checar Cuándo tiempo tiene Y ya luego les digo Ahorita Oye mi gente Aquí vamos a traer el agua Y miren Ahí pasó un accidente Se reventaron las bolsas Mira con el chico Estamos muy rápido Accidente ahorita Accidente hace un rato Que yo quería tirar el pierdo Ay sí Bastante Verdad El morenito Una persona fue De la raza morenita Iba con otro Con otro Con otro compañero Y nomás de repente Se cayó Empezó temblar bastante Ah se desmayó Dice que porque Estaba fumando No sé qué fumó Cigarro No sé qué Ajá Ahí le grabé Ahí tengo el video Oh sí Así es que Hoy este día Pasaron muchas cosas Pasan día a día Día a día Pasan cosas Todos los días Pasan cosas Pero hoy nosotros Pasamos Que miramos Te tocó Te tocó Porque yo no he visto Pero ahí voy a mirar En el video Cuando edite Ay no Pero ahorita sí Miren El carro se fue Para abajo De la señora Así que vamos A trago mi gente Sí le digo Mi esposo Vaya con cuidado Nos vamos Ya regresamos A veces uno Nunca sabe Sale uno Y no sabemos Si regresamos O no Pero aquí vamos Mi gente Al chorrito Del agua Ya llegamos Miren Ahí mi esposo Con sus botes Échale yo Lo bajo Ahora trajimos Ven de trabajo Hoy descansó El señor Mañana Ya trabajar Otra vez Mucha agua Uy 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 ¿Dónde vas? Ay Qué bonito Es lo bonito Dicen por ahí Sueño con ese Que es una alberca grande Y yo estar ahí dentro Está frillito Ahorita Y cómo es que hicieron Bien este lugarcito Donde se va el agua Mira Allá va Y ahora Dónde saldrá Allá va Mire Vamos a saludarle El señor Me voy a meter los pies Ok Ok los dejo Les estaba diciendo Que qué tiempo Tiene que vinimos a traer El agua Tres semanas Tiene Pero como yo les digo Yo siempre ando haciendo Aguas frescas Y pues de aquí Lo hago también Así es que yo no uso Agua de la llave Uso de esta agua Porque la de la llave Como que siento que huele Mucho a cloro Y esta agua Sabe a cloro Sabe muy feo Ajá Y este pues Me gusta Y de aquí uso Para hacer las aguas frescas Tiene tres semanas Pues está bien Tres semanas Tiene un mes Ajá Necesitamos comprar Otros dos de estos Para que tarde un mes ¿Verdad? Ajá Ajá Cada mes vamos a venir Pues Ya que pues Para acá venimos Y para acá Aprovechamos comprar Traer agua Más que nada ¿Qué comprar? Comprar O sea cuando venimos A comprar algo aquí Aquí pasamos por el agua A eso A eso iba Así es que pues Los dejamos Y pues Bueno mi gente Entonces Aquí nos despedimos De ustedes Aquí dejamos este video No sé qué tanto Habíamos grabado Pero pues ahí Les estamos compartiendo Dos videos Diarios A veces cuando Grabamos mucho Les compartimos hasta tres Así es que pues Gracias Gracias Aquí te las ganas De grabar Ya no les vamos a grabar Vamos a subir video Cada tres días Quién sabe Pero cuando se puede Se puede Grabamos Así es que Los dejamos mi gente Y nos vemos Primeramente Dios Mañana En un nuevo vlog No les vamos a subir No les vamos a subir